El señor Fernando Pulón Johnston nos envió a la Comisión de Gobernación que me honró en presidir dos iniciativas. La primera es con relación a la cancelación definitiva del Bar 101 por los motivos que la mayoría de la ciudadanía ya sabe. Y el segundo es la reducción del horario de venta de bebidas embriagantes los días domingo en algunos lugares que tienen su licencia de restaurant bar. Entonces te comento que el procedimiento es que nosotros analizamos, recibimos, nos reunimos como comisión y tomamos la decisión de invitar a los dueños de estos lugares, a los propietarios, para escuchar cuáles son los argumentos que ellos tenían que darnos. Ya los escuchamos, ya nos sentamos en un ejercicio democrático, plural, y ahora lo que sigue es que nosotros tenemos que volvernos a reunir como comisión esperando que no se nos acabe el año. Y si todos los compañeros de la comisión estuvieran de acuerdo, entonces vamos a elaborar un dictamen y ese dictamen se debe de presentar ante la sala de cabildo para que la sala de cabildo lo apruebe o lo rechace. Pero ese es el procedimiento. Ahorita en lo que estamos es que ya nos reunimos, como te comento, y vamos a hacer lo posible por tener otra reunión antes que termine el año. Gracias. Gracias. Gracias.